Muy buenos días, excelente miércoles, la temperatura en 22 grados esta mañana en Monterrey, ambiente agradable, en partes altas de Nuevo León, temperaturas frías, incluso en los ejidos cerca de los límites entre Nuevo León y Coahuila, en el municipio de Galeana, hay reportes de temperaturas cercanas a 0 grados y por ahí cerca de los 5 grados propiamente en el área de Arteaga. Así que otra mañana muy fría en esos puntos del estado de Nuevo León, el cielo completamente despejado, la panorámica desde Canal 28, la vista al norponiente, además condición de bruma, en parte debido al humo procedente de los incendios forestales en California y en Oregon, debido al viento del norte dominante, ha llegado ese humo a nuestra región, contribuye a visibilidad reducida, presencia de bruma y a atardeceres y amaneceres con tonalidades algo más amarillentas y naranjas. Como anticipo, Santa Catarina en este momento presenta muy mala calidad del aire, muy alto índice de riesgo en cuanto a aire y salud, estamos a la espera de que la Secretaría de Desarrollo Sustentable por ahí tal vez emita algún comunicado de posible contingencia ambiental. A la espera de esa información muy pendientes, hay que extremar precauciones, ambiente agradable en cuanto a temperatura, esperando un poco de calor. De nueva cuenta hacia la tarde, aquí tenemos la vista desde el Cerro del Mirador hacia el poniente, justamente el área de Santa Catarina, el Cerro de las Mitras, también se logra ver parte del área de Cumbres y observamos la presencia de bruma, como le digo, en parte responsable, pues ese humo que ha viajado en los niveles altos de la atmósfera desde California y Oregon hacia nuestra región, atravesando buena parte de los Estados Unidos. Viento del norte todavía dominando, contribuyendo a estas mañanas frescas, pero eventualmente va a cambiar la circulación del aire. De total de luz de día hoy, 12 horas con 5 minutos, cuarto creciente es la próxima fase lunar, entra de hecho el día de hoy a las 20 horas con 54 minutos, es el segundo día del otoño, ya estamos encaminados hacia el invierno, vendrán días más cortos y noches más largas aquí en el hemisferio norte. Tiempo estable sobre la región y ambiente muy cálido, incluso algo caluroso podemos considerar en el noreste de la república con máximas de 33 grados en Monclova, en Piedras Negras, en Nuevo Laredo y en Ciudad Victoria, 25 grados en Saltillo, 27 en Matehuala, 30 en Tampico, 31 grados en la comarca Lagunera. Mucho calor y temprano, mañana ambiente templado, agradable, todavía fresco en algunas zonas, cambia la circulación del aire, volverá a ingresar aire húmedo desde el Golfo de México, influyendo en los niveles del mercurio. El viento del norte ha estado presente debido a este anticiclón que domina en gran parte del norte de México y suroeste de Estados Unidos, trae ese humo procedente de California y de Oregon, de esos incendios forestales y también la circulación de los ya remanentes de lo que fue la tormenta tropical Beta, actualmente ya la baja presión cerca del área de Houston, pero la actividad de chubascos y tormentas eléctricas más bien hacia Luisiana y Arkansas, luego de caer el área metropolitana de Houston, estuviera bajo el agua por algunas horas, por algunas horas tuvieron inundaciones y muy fuertes lluvias, sin embargo eso ha terminado para toda esta zona y vendrán días más estables. Chubascos y tormentas eléctricas en el occidente, centro, parte del sureste de la República, una tormenta tropical en el Pacífico alejándose del país de nombre Lowell y de momento no tenemos nada, no da absolutamente nada a vigilar ni en el Golfo, ni en el Caribe, ni en el Océano Atlántico, una vez también ese sistema Teddy pues ha desplazado a gran velocidad hacia el extremo oriente de Canadá. Vienen días estables en Nuevo León y la región, el cielo completamente o mayormente soleado, ambiente muy cálido a caluroso hacia la tarde, va a cambiar la circulación del aire, en vez de soplar viento del norte, volverá el flujo del sureste, esto va a traer mañanas ya no tan frescas, tardes muy cálidas a calurosas, no tendremos temperaturas tan elevadas, le anticipo máximas más bien de 30, 33, 34 grados centígrados, el viernes de nuevo estable con el cielo completamente a mayormente despejado en buena parte de la región, aunque por la tarde este modelo, el GFS, indica la posibilidad de algún chubasco aislado en zonas montañosas en horas vespertinas, un 10% de probabilidad, el próximo potencial de lluvias importantes para el lunes por la proximidad de un siguiente sistema frontal. Hoy no, hoy día soleado, presencia de bruma, ambiente cálido al mediodía con 29 grados, 32 era la máxima alcanzar, no hay probabilidad de lluvia por la noche, 25 grados y el cielo completamente despejado. El resto del estado con temperaturas máximas de 32 a 33, 33 en China, en Anáhuac, 32 en Linares, Montemorelos con 31, Galeana 24 y Doctor Arroyo con 28. Muy buena la recuperación de temperatura luego del frío de esta mañana, especialmente en las rancherías y en los ejidos cercanos a la carretera 57, mínimas de 13 grados en Galeana, en la cabecera 15 en Doctor Arroyo, 20 grados en Monterrey, 22 en Anáhuac y en China, ligeramente menos fresco respecto al día de hoy, máxima de 32 mañana, 31 el viernes, parcialmente soleado hacia la tarde con un 10% de probabilidad de algún chubasco en sierras, máximas de 32 a 33 el fin de semana con mínimas de 21, nada mal, fin de semana de clásico, por cierto, el lunes posibilidad de chubasco y tormenta de forma ocasional, 40%, 22 la mínima y solamente 30 grados en la máxima. Mi cuenta de Twitter es arroba David Faz, le deseo muy buen día, mucho ánimo.